Ahora Luis, vamos a tomar comunicación con Pablo a la mazmorra, que es el primer youtuber carcelario. Y le vamos a preguntar a Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda toda la gente ahí? Pablo, lo primero que te queremos preguntar, vos que estuviste en la cárcel, es ¿qué les espera a estos raggers cuando estén en la cárcel? Mirá, hay distintas alternativas. A ver, con la postura que tienen ahora de soberbio, hasta burlarse, ¿no? No todos, porque yo sé que hay un par que están quebrados, aunque lo quieran disimular, están quebrados. Perdón, perdón, ¿por qué lo sabes, Pablo? Porque uno adentro de la cárcel se hace medio psicólogo, conoce las miradas, conozco miradas de pibes primarios, conozco miradas de pibitos que están asustados, el famoso cara de tigre que se dice en la cárcel, muchas veces por un tema de convivencia, uno tiene que andar más serio y los ve, viste, que andan así con cara de enojado, pero en el fondo son unos tiernos, ¿viste? Perdóname, Pablo, ¿te puedo decir una cosa? A lo que voy, ¿no? En este caso no. No, no, es que yo sabés lo que veo en esta imagen que estamos mostrando en pantalla, yo veo ocho tipos con la cara tapada, yo no les veo ninguna expresión de nada, ni de arrepentimiento, ni de quebrar, ni de pedir perdón, disculpame que te contradiga, pero a mí no me parece. No, no me estás contradiciendo para nada. A ver, una cosa es lo que muestran, que es un circo totalmente armado por el abogado, muy ingenuo, muy infantil, es la verdad, hacerle cortar el pelo a todos, ser el mismo peinadito que se vista más o menos iguales con el barbijo, para confundir a los testigos, para un poco desvirtuar un poco, ¿no? Como que se dice, sí, para ensuciar un poquito el panorama, está claro que ellos están ahí montando un circo que le dijeron que hagan, nada más, no compren tampoco con las posiciones, con las miradas y todas esas cosas. Muchos de ellos que están en esa postura, te puedo decir que por dentro están quebrados, nada más que están siguiendo todo un plan por parte del abogado, es simple. Hay un par que no les importa un carajo, a ver, hay cuatro o cinco que la verdad que no tienen que salir más dentro de la cárcel. ¿Los tenés identificados a esos cuatro o cinco que no tienen que salir más de la cárcel? No, Tonsen, Tonsen, Violás, Tonsen, bueno, todos esos personajes que estaban más que todo del lado donde estaba Fernando, ese Violás incentivando a que le rompan la cabeza, dale, matalo, ese negro de mierda, dale, hijo de puta, dale. Y el otro ahí como más tarado todavía, ¿no? Porque pasa eso cuando te estás peleando delante de todos, ¿no? No querés quedar como cobarde, no querés quedar como cagón, como que te infla. Y bueno, sabían que si siguen así me van a terminar matando, son profesionales. Todos saben que hay vínculo, que hay comunicación en los penales. Siempre hay alguien que va y viene, entra y sale de diferentes penales que son trasladados, lleva y trae información de detenidos conocidos. ¿Qué información te llegó a tus oídos? No, mirá que yo estoy con el colectivo de detenidas y detenidos, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, o sea, de la cárcel de mujeres y de hombres, y todos los detenidos me siguen por un bien común que es el trabajo y la educación, ¿no? Y yo sé todo lo que pasa dentro de la cárcel. Sé cómo están viviendo los pibes en Melchor Romero, sé en qué situación están... ¿Cómo están viviendo los pibes en Melchor Romero? En Melchor Romero están aislados en un pabellón, están viviendo cuatro y cuatro, o sea, cuatro en una celda, cuatro en otra, con todas las comodidades que puede tener adentro de una cárcel. Tampoco se imaginen que es un hotel cinco estrellas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero están viviendo mucho mejor que cualquier truco promedio. ¿Y por qué le dan este trato preferencial a ellos? ¿Por qué crees que le dan este trato así, distinto? Porque, a ver, la causa la está llevando un abogado bastante costoso, que esos gastos lo están pagando dos o tres familias, y porque también un abogado... Se habla de 500 mil dólares. ...que intercede para la seguridad de los detenidos, ¿no? O sea, con plata más vale que lo van a cuidar. Pablo, además no tienen sentencia, convengamos que por lo general uno tramita el proceso, discúlpenme en libertad, estos chicos no porque tienen miedo de que se profuguen o de que obstaculicen la investigación, pero si no, uno debería, por la Constitución, estar libre mientras tramita el proceso. Él claramente da a entender porque, Pablo... No, no es los países del mundo, es así, pero no te dan. Hay pibitos que están procesados, que están por robar una garrafa, que están por robar una bicicleta, está bien, están por robar, pero quiero decir, están en máxima seguridad, sufriendo, siendo lastimados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vos marcás bien que hay distintos tipos de delito y en la cárcel hay códigos. Claro. ¿Vos tenés información o sabés, porque lo viviste, que a estos chicos les va a esperar un recibimiento duro por parte de los presos? Porque la verdad, mataron por diversión, no mataron ni por robar, ni por necesidad, ni por nada que esté dentro del código de los presos. Sí, no, no, matar no está bien en ninguna otra alternativa. Ellos, a ver, no es que se defendieron, no que fue en defensa propia, no que si no lo mataban, mataban a mi familia, a mis hijos. No, 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 acá fue por otro lado. Ya saben que tienen toda la población carcelaria en contra, ya saben que no van a poder vivir en ningún pabellón con esa carátula, con esa causa, con ese hecho, y ningún pabellón lo va a querer recibir.